En anterior crítica de cine, hablamos de la película Uye, la cual obtuvo una calificación de 8.9, como le irá a la película de esta ocasión. Mundo, gracias a los organizadores del Konichiwa Fest, tenemos en nuestro país, México, hasta en solo unas semanas de haberse estrenado en Japón, una nueva película de anime, así que vamos a comenzar. ¡Critica de cine! Mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. ¡Gandhi World! Y en esta ocasión hablaremos de la película Fairytale Dragon Cry. El Dragon Cry, un poderoso artefacto mágico, capaz de destruir al mundo, ha sido robado. Sash, traidor del reino de Fiore, lo ha entregado al reino de Estela, por lo que Natsu y los magos del gremio de Fairytale, tienen que recuperar este mismo objeto antes de que sea demasiado tarde. Dirigida por Tatsuma Minamikawa, es una película japonesa de acción, aventura, fantasía, de animación basada en el manga y el anime creado por Hiromashima. La historia nos explica que el Dragon Cry es un artefacto tan poderoso que podría destruir al planeta, por lo que no debe caer en las manos equivocadas. Pero ha sido robado por Sash y llevado al reino de Estela. Así que Natsu y los Fairytale se adentran al lugar, encontrándose con grandes amenazas que deben combatir. Dentro de estas amenazas hay algunas sorpresas. La película conserva el humor del anime y lo combina con momentos emotivos, lo que sí es que necesitas conocerlo para disfrutar de todas las referencias, chistes y que así la emoción sea mayor. Ya que si no sabes nada de la historia, sí entenderás lo que sucede, pero las relaciones de la mayoría de los personajes ya están establecidas. No se va a enfocar en presentarlos o en desarrollar sus personalidades, sino que solo fortalece lo que ya tienen. Nos damos cuenta de lo que les gusta, lo que les desagrada y nos muestra cierta evolución en ellos. Tanto de los buenos como de los villanos y todos tienen su momento. Sí está bien repartido el tiempo entre todos. Pero lo importante aquí es el establecimiento del problema. Toda esa explicación sobre el cetro Dragon Cry, su robo, la llegada de los Fairytale, cómo se organizan para hacer lo suyo. Y de hecho esta primera parte se siente un poco lenta, aunque se amenice con los chistes y las diferentes personalidades de los personajes. Pero llegando a la parte emocionante disfrutamos de grandes batallas. Pero al final de cuentas esta es una parte del anime que ya se está acercando hacia una conclusión. Las voces originales en japonés mantienen a sus actores, lo que le da continuidad en este aspecto con el anime. Participan Tetsuya Kakihawa, Aya Hirano, Rie Kujimiya, Yuichi Nakamura, Sayaka Ohara, Satomi Sato, Yui Horiye, Aoi Yuki. La animación conserva los detalles del anime. Hay momentos bellos visualmente, aunque comparado con otros trabajos de anime, como que aquí no se enfocan tanto en hacer lucir paisajes, escenarios. Que si tiene sus momentos, tampoco hay este tipo de tomas fijas, contemplativas. Por lo mismo de que es una película basada en un anime con un estilo ya definido. Y que está dirigido a un público más específico, que está acostumbrado a un poco más de dinamismo, a cierto ritmo. Pero el trabajo ahí está, la caracterización para cada personaje, los cambios en ellos, incluso algunos de estos cambios funcionan como momentos divertidos. La música de Yasuharu Takanashi es un punto destacable, con sonidos medievales, música rockera, metalera, que le da su intensidad a los momentos de acción. Entonces tenemos una película que en palabras del propio Hiro Mashima, complementa el manga sin llegar a intervenir en su historia original. Se descubren algunas sorpresas y da pie a lo que se aproxima. Es divertida, emocionante, una cinta en donde se fortalece la amistad. Se explora el sentido de pertenencia a un grupo, el apoyo y la aceptación. Y por cierto, después de los créditos hay una escena muy emocionante para los fans. De hecho, nunca había presenciado tanta emoción en una escena post-creditos como en esta película. Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Huye. Y los saludos van para María Lozada. Y ya sabes que si quieres saludos, los puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gaby World. Dale like a la página de Facebook para que no te pierdas las críticas de las películas a las cuales no les hago un video. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo en las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram y en todos lados me encuentras como Gaby World. Déjame en el comentario y dime a ti que te pareció esta película, si ya la viste o que esperas de ella si no la has visto aún. También comparte tu calificación para darnos una idea de que tanto le gustó esta película al público. Tanto si eres fan del anime o el manga, como si nunca la habías visto. Dime que te pareció si es la primera vez que veías algo de Fairytale. Ya sabes que me ayudan mucho los likes para que este canal siga creciendo. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gaby World. Y ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete! ¡Soncríbete! ¡Suscríbete!